Bienvenidos al canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una Masterclass muy importante para los emprendedores. Pero antes de iniciar, quiero recordar algo, estimados suscriptores. Para los que todavía no se han suscrito, por favor, suscríbase. Activa la campana para las notificaciones para que inmediatamente a su dispositivo móvil le envíen la notificación de los videos que PH con sus Masterclass y sus sesiones virtuales apoya. Así es que recordarles dentro de la responsabilidad que PH tiene es nada más y nada menos, sí, nos preocupamos por su inversión, por su ahorro. Es una responsabilidad que PH a lo largo de este semestre ha decidido apoyar para recordarle que usted debe destinar un monto específico o un porcentaje para cualquier tipo de inversión futura que desee hacer. Así es que, por favor, no lo olvide. El momento oportuno es ahora. Y estamos, sobre todo, en una etapa muy crucial de fin de año para recordarles sus propósitos y sus objetivos. Así es que, bueno, veamos cuál es la Masterclass, el tema del día de ahora. Pero, pero, para comenzar a desarrollar esta Masterclass, Quiero preguntar a los emprendedores. ¿Tiene algún problema al momento usted de emprender? Si la respuesta es sí, pues este video es esencial para usted. ¿En algún momento ha fracasado? Si la respuesta es sí, vamos a verificar la Masterclass de este video. Bueno, problemas con las inversiones, problemas con los clientes. Entonces, veamos este tema importante de esta sesión virtual. ¿Cuál es? Diez, diez consejos para emprendedores. Así es. Voy a proporcionar una lista de diez claves para los emprendedores. Así es que, tomemos apunte, veamos cuál de todas estas diez claves son esenciales para nosotros. Y desde luego, qué PH puede profundizar para proporcionarle a ustedes soluciones integrales. Así es que, comencemos con esta Masterclass. No olvide, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, comentar, compartir y su like. Por favor, estamos para desarrollar esta Masterclass, esta sesión virtual. Pero, repito, no olvide suscribirse y activar la campana para las notificaciones para que inmediatamente lleguen a su dispositivo móvil. Así es que, comencemos. Número uno. Identificar cuál es el problema que desea usted resolver, cuál es aquella necesidad o deseo que usted va a transformar a través de ofertar su producto o su servicio. Es decir, usted va a identificar qué más hace falta en el mercado. Y a partir de esto, identificar la necesidad, transformar en deseo, para resolverlo a través de un producto o un servicio que usted va a ofertar. En este caso, usted está identificando potenciales como emprendedores. Número dos. El precio no se elige al azar. Tenga esto muy en cuenta. ¿Por qué? Es un grave, gravísimo error. Definir que el precio lo voy a considerar porque sí. Usted para poder definir el precio, que es un factor importante en su modelo de negocios, es porque financieramente el precio le va a generar como emprendedor una rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Si tiene problemas para definir el precio de su producto o de su servicio, PH tiene la solución integral para apoyar. Así es que no lo olvide. Número tres. Nombre de su emprendimiento. Es importantísimo que el cliente potencial pueda o el cliente actual pueda mencionar el nombre de su empresa. No tiene que ser un nombre enredado, complicado. Además, que lo pueda escribir. ¿Por qué? Porque al momento de buscarlo en el navegador o en su dispositivo móvil o recomendarlo, no va a ser complicado. Así es que recuerde esto. Y tenemos el número cuatro. Sí. Acá tiene que usar generar un producto mínimo viable. ¿Qué significa esto? Es decir, un producto o servicio que sea la versión básica de su modelo de negocio como emprendedor. En este sentido, ¿por qué debe de ser producto o servicio básico? Lo esencial. Debe de ser de fácil acceso, fácil de promocionar, que sea viable también el nivel de promoción a un precio accesible. Para luego, usted puede, desde luego, profundizar, expandir los demás productos o servicios. Número cinco. No abandone esta clase. Esta sesión virtual, esta masterclass. ¿Por qué? El punto número diez es importante y va a dejar mucho para que usted, emprendedor, decida como propósito y como objetivo. Así es que veamos. El número cinco. No olvide, por favor, suscribirse y activar la campana para las notificaciones, comentar si usted un tema en particular que desee conocer. O por qué no, contactarnos para proporcionar soluciones integrales para su emprendimiento. Así es que continuamos. El número cinco. Tenemos el número cinco que es una clave. Perfil del cliente. Es el número cinco. En este sentido, que no le dé pereza escribir, identificar quién es realmente su cliente. ¿Por qué? Porque esto le permite a usted conocer mejor, más que nadie, a quien usted le vende. Número seis. Mida todo. Cuando me refiero a medir todo, significa que uno de los factores de éxito para los emprendimientos, para los emprendedores, es medir absolutamente todo. Los números son importantes pues para conocer a la perfección cómo funciona su modelo de negocios, qué realmente vende, cuánto vende, cómo opera, cómo se puede financiar, cómo atraer a los clientes. Siempre menciono que PH a través de las soluciones integrales y las clases por el experto Rubén Portillo de los días viernes. Usted puede dejar su comentario sobre algún tema numérico en particular. Recuerde que los números no fallan, los números no mienten. Así es que recomiendo medir todo porque esto puede generar viabilidad a corto, mediano y largo plazo. Número siete. Prueba y error. ¿Qué significa eso? Descarte todo lo que no funciona. Por ahí existe una frase que dice, si quiere hacer algo diferente, deje de hacer lo mismo siempre. Es decir, sí es necesario ser constante, pero como decimos también, de los errores se aprende para no volver a cometerlos. Tenemos número ocho. Las promociones o las herramientas de promoción no deben ser más que el margen de ganancia. Es decir, cuando usted establece una herramienta promocional, no solamente lanza la herramienta promocional porque quiere atraer clientes. O cuando utilizamos esa frase o mal utilizamos esa frase, cuando decimos, con tal de vender, pero ya usted, con tal de vender, no puede generar utilidades de esa manera. Este es un fracaso directo, así es que debemos de ser sostenibles en el tiempo. Para ello es importante identificar desde luego el tipo de promoción y hacer un análisis de la promoción a nivel numérico para que esto pueda ser rentable. Tenemos el número nueve. Veamos por acá. Reinvertir. Cuando ya se ha recuperado la inversión inicial. ¿Por qué es importante? Es decir, si usted desea expandir o sucursales, ampliar operaciones, infraestructura o recurso humano, hágalo cuando ya ha recuperado la inversión inicial. ¿Por qué? Una empresa es rentable pasados los cinco años. ¿Por qué? Porque ya ha recuperado su inversión inicial. Entonces puede usted reinvertir, expandir, ampliar. Pero mucho fracaso hay en los emprendedores cuando apenas no hay un modelo de negocios, desde luego, y comienzan a, entre comillas, reinvertir. Cuando todavía no se ha recuperado de la inversión inicial. Y el número diez no es que sea el más importante, pero sí es una clave para los emprendedores. Recuerda, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, dejar su comentario, compartir esos videos necesarios. Son masterclass, son gratuitos, son sesiones virtuales en línea para que podamos aprender. Si eres aprendizaje real, así es que, ¿por qué no compartirlo? Así es que veamos el número diez. Vender franquicias. ¿Se le ocurrió alguna vez que su emprendimiento podría, o usted como emprendedor, podía generar franquicias? Desde luego que es posible. Si usted ya tiene un modelo de negocios establecido, ya tiene procesos estandarizados, posee una marca ya registrada, sí es posible crear una franquicia. Pero recuerde, para que otros modelos sean también exitosos, la franquicia debe de ser para un nuevo emprendedor que le genere un 20% de rentabilidad. Así es que, acá mencioné los diez consejos para emprendedores. Así es que, no olvide suscribirse, activar la campana para las notificaciones, comentar, compartir y desde luego su like. Para estas sesiones virtuales, dejo los contactos para que se puedan comunicar. Con nosotros, PH Asesoría Empresarial y Educativa, proporcionamos soluciones integrales a su empresa, emprendimiento, proyecto personal. Puede contactarnos para que podamos nosotros entablar una conversación, identificar diagnóstico de cualquiera de sus procesos o mejoras de cara a este próximo año. Así es que, siempre recuerdo algo muy importante y tenemos una recomendación este día. Gracias a Coffee Blue, empresa Chalateca, por proporcionar uno de los mejores cafés de nuestro querido país, El Salvador. Así que, comparto con ustedes para que puedan, en algún momento determinado, visitarlos y degustar este delicioso café. Además de ello, quiero agradecer a Coffee Blue, un detalle muy especial. Vean acá, les comparto suscriptores, mi regalo de Navidad. Para que puedan ustedes identificar que, además de tener Coffee Blue, uno de los excelentes cafés 100% salvadoreños, tienen además productos y servicios deliciosos, gourmet, exquisitos. Así es que, cuando ustedes vayan a Chalatenango, pueden visitarlos. O, por qué no, si desean hacer un regalo particular o personalizado, pueden contactarlos, llamar y hacer cualquier pedido o cualquier orden que ustedes deseen. Así es que, bueno, ahí está Coffee Blue. Muchísimas gracias por mi regalo de Navidad. Les deseo a todos ustedes feliz fin de semana y que tengan un excelente inicio de semana. ¡Saludos!